saludos estimados bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a aprender a cómo utilizar el módulo mantenimiento en audio versión 17 sin más que decir vamos a comenzar nos dirigimos directamente al módulo mantenimiento que es este que está acá y lo que van a ver es lo siguiente en lo que es la opción tablero vamos a visualizar lo que son los diferentes equipos de mantenimiento en este caso tenemos uno que es mantenimiento interno y entonces en este botón dos por hacer si hacemos bien este no va a visualizar dos operaciones de mantenimiento que están pendientes ok uno que está aquí es una operación de mantenimiento nuevo que fue que se tiene que realizar si hacemos clic aquí vamos a ver más información sobre este mantenimiento si se tiene sobre esta operación de o tarea de mantenimiento correctivo es decir que se puede realizar en el momento que se presentó una falla y se tiene que hacer se tiene que arreglar y mientras que el sin nuevo marca aquí el mantenimiento que es de tipo preventivo que es un mantenimiento más que todo programa ok esto que está acá vamos a pasar y esto podemos ir pasando de esta manera que está en proceso y podemos pasarlo ya a la etapa resultó cuando ya está reparado incluso este si agarramos este mantenimiento preventivo y lo pasamos a reparado ok que ya pasó lo podemos hacer desde aquí y no desde aquí solamente sino que también entrando acá si llegamos aquí vemos aquí el club cierto no sé cómo pasarlo para esta nueva solicitud para acá y toda esa trascendida de toda esa actividad que vamos haciendo va quedando registrado aquí en el chat vamos a pasarlo a reparar una vez que pasamos a reparar esto ya se realizaron las correcciones y nos devolvemos para la vista de solicitudes pero qué pasa al parecer se me generó otro más y se me generó otro más de cuando de una fecha distinta porque porque si vamos para lo anterior que sería esto que ya se repararon porque en nuestros filtros este que está acá era de cuando del 9 de septiembre de 2024 ya lo reparamos pero automáticamente uno está generando otra operación ya de mantenimiento porque porque es planificado es decir es preventivo es algo que se va a realizar en una fecha específica bien ahora este continuamos sin estar bien por el módulo vamos a la extracción de mantenimiento aquí lo que van a ver son solamente dos cosas solicitudes de mantenimiento y calendario de mantenimiento el sistema de mantenimiento va a ver simplemente todas las solicitudes que te tienen acá indiscriminadamente todo ok eso sí importa los equipos porque recuerden que aquí en la parte de de calentar el mantenimiento va a ver solamente lo que corresponde a este equipo de mantenimiento importante eso aquí van a verlo todas las solicitudes todas ok otra cosa que van a ver aquí en la parte de calentar el mantenimiento va a ver aquí lo diferente del mantenimiento que están programando que tienen que tengan una fecha específica este trataba siempre que no tenemos mucho como pueden ver ahora nos vamos para acá a equipamiento y en el momento tenemos dos opciones centros de producción aquí vamos a lo que sería a registrar los diferentes centros de producción ok y en estos otros puntos vamos a aplicar la capacidad de equipamiento mantenimiento esta opción de esta función también está disponible en fabricación y desde el módulo de fabricación también podríamos colocar los estupamientos y los mantenimientos ok quitamos esto no vamos a crear ninguno de momento vamos a ver esto así damos aquí que rompiente y vamos a las máquinas y herramientas esto de máquinas y herramientas si entramos a esto por ejemplo aquí vemos lo que son una descripción detallada de los equipos o sea el nombre qué categoría de equipo es va a ser usado por un departamento por un empleado por otro que nosotros podemos especificar que puede ser otros departamentos ok vamos a colocar empleados nada más de momento y aquí vamos a colocar que operador o empleado va a utilizar este tipo de equipo establecemos el equipo de mantenimiento al que va a atender este equipo el técnico que va a reparar este equipo ok vamos a asignar también este donde vamos a explicar dónde es usado en qué ubicación está usado se todos son los equipos vamos a colocar el centro de producción ok también aquí vamos a colocar una descripción general del equipo estamos aquí a información del producto y aquí vemos que información más detallada del equipo o sea que proveedor lo tuvimos en la referencia del proveedor el modelo número de serie la fecha efectiva que sería básicamente en la fecha en la cual este se usaba para cobrar el tipo medio de las fallas por ejemplo la fecha efectiva es básicamente en el momento que empezó a operar el coste del equipo o colocar la fecha de explicación de garantía del equipo que son detalles que podemos ir anotando también podemos aquí colocar el tipo medio entre fallas estimado porque eso lo podemos colocar nuevamente pero esta parte la calculadora tipo medio entre fallos una falla entre por calle ok que es esto que está acá que es el tipo medio de fallos calculados sobre la base de los mantenimientos correctivos realizados ok por ejemplo aquí se dice el próximo fallo estimado puede ser para el venido de arriba por ejemplo ok y último fallo fue el venido de arriba ok esto es un cálculo que hace de manera automática ok pero usando un cálculo básico basado en la información que le estamos dando aquí ok importante este que más vimos aquí un equipo que tiene algo diferente si se fijan acá en el botón mantenimiento vemos que aquí hay una letra porque porque este equipo tiene mantenimiento programado es decir tiene una serie de programas mantenimiento que se le va a avisar en una fecha de explicación esto va a ser para los imprimios así que va a faltar mucho para que se revise pero para que lo tengan en cuenta que cuando vengan aquí van a tener solicitudes ok y van a saber cuáles son los equipos que posiblemente tienen una solicitud de mantenimiento en proceso ya sea preventivo o sea correctivo ok nos vamos aquí a informes básicamente lo que va a ver simplemente es la cantidad de mantenimientos realizados y las nuevas solicitudes que se realizaron por cada operador por ejemplo este es un operador y este es otro operador entonces que pasa aquí pueden ver los matrimitos que se le realizaron estos son por ejemplo quiero ver los matrimitos que ha reparado Hermes por ejemplo le doy aquí en esta parte de que va a ver todo lo que ha reparado quiero ver la reparación que ha realizado el operador 2 aquí va a ver todo el operador 2 ok si lo ven más bien estos son reparadores y aquí son los que son nuevas solicitudes que son nuevas solicitudes que están pendientes por ejemplo este es el preventivo que vimos ahí en las vistas anteriores ok este gráfico es bastante efectivo y también lo pueden colocar de diferentes formas puede ser de línea puede ser de panel como esto ok también pueden establecer otras medidas puede ser por ejemplo la duración del mantenimiento puede ser más o menos repeticada cuando el tiempo se repite ok son varias opciones que tienen y también pueden tomar esto como una tabla dinámica ok voy a colocar por ejemplo categoría voy a colocar aquí esta etapa ok para que lo tengan en cuenta y bien en la opción de configuración podemos hacer de diferentes ajustes para el módulo de mantenimiento aunque ahora vamos a realizar la siguiente operación supongamos que vamos aquí a nuestro proceso de fabricación a nuestro módulo y vamos aquí a operaciones y vamos aquí a órdenes de fabricación ok aquí varias órdenes de fabricación si se fijan ok esta órdena de fabricación si entramos a esta por ejemplo va a aparecerles un botón que dice petición de mantenimiento por ejemplo si hacemos clic en este botón nos va a aparecer esta opción por ejemplo si un operador de planta se presenta una falla en el equipo y está durante su proceso de fabricación para esta órdena el simplemente hace clic en este botón petición de mantenimiento y dice lo siguiente este el equipo no funciona por ejemplo ok entonces tiene que verificar qué equipo no funciona porque recuerden que lo que son de este la operación de mantenimiento ok o más bien los mejores de fabricación se realizan en diferentes centros de producción ok y eso es de producción y ya lo asignamos en el número de mantenimiento ok entonces que pasa aquí se llama el equipo por ejemplo esta en la etapa de mezclador ok presenta una falla entonces aquí por defecto siempre cuando creen un mantenimiento desde la orden de fabricación ok siempre lo va a colocar como correctivo porque resulta que es un mantenimiento que se realiza en el momento ok que ocurre una falla por ejemplo esto es prioritario se tiene que realizar en tanto tiempo por lo tanto le pone prioridad alta ok ahora si el operador puede verificar en qué orden de trabajo se presenta esto puede ser decir que fue en la de calentar ok o de cojan leche ok y de aquí guardar y le coloca aquí algunas notas internas que pueden ser observaciones qué pasó con el equipo cuándo se desconectó por qué dejó de funcionar qué acciones realizó el operador en ese momento ok y aquí lo que está con respecto a las instrucciones esto por defecto este se tiene que subir dentro de las de mantenimiento ok una vez que se coloca aquí esto este mira como no va a solicituir esto aquí el operador ha dado una petición de mantenimiento y él se pone a esperar a que llegue el técnico para realizar esa operación otra manera de hacer esto es en el módulo taller si nos vamos al módulo taller y vamos acá al centro de reproducción aquí y vamos aquí por ejemplo de cuajar leche si le damos clic en este en los punticos que están acá en estos punticos van a aparecer varias opciones ok que tenemos acá y aquí hay una opción que dice requires maintenance que significa en inglés requerir un mantenimiento básicamente para que lo tengan claro solicitar mantenimiento ok entonces qué pasa le damos aquí en esta acción y colocamos el mantenimiento también podemos hacerlo desde aquí este el equipo ok el equipo dejó de funcionar funcionar por calentamiento un calentamiento por ejemplo aquí especifica el equipo el mezclador y listo y aquí lo tenemos que especificar la orden de trabajo porque ya lo estamos en la orden de trabajo lo estamos haciendo desde la orden de trabajo ok la selección de prioridad aquí puede ejecutar el esposo de este y le damos aquí pin 1 bien como pueden ver es bastante sencillo ok también se puede empezar de fabricación varias opciones puede ser también solicitar una letra de calidad en el proceso de fabricación y para llegar otras opciones más adicionales ok y bien si nos vamos aquí a mantenimiento aquí en mantenimiento vamos aquí que vemos al parecer no tiene dos que no están programados que serían correctivos y uno planificado digamos que no programado y vemos que son las opciones que acabamos de crear entonces el operador como tal lo va moviendo en proceso ya se puso a trabajar en este proceso de mantenimiento que una vez que lo termina le da la opción aquí preparado ok y le coloca sus observaciones y todo lo que lo hizo ok este y bien de esa manera vemos como el módulo mantenimiento está conectado o interconectado con lo que sería el flujo de fabricación más que todo que donde se presentan donde se llegan a presentar ciertas fallas ok y bien y de esta manera nosotros tenemos un control total y una asociación general de lo que pasa en fabricación y de como podemos atenderlo por ejemplo si vamos acá a equipamientos, a esto, máquinas y ramitas digamos que tenemos dos solicitudes bien porque esta solicitud porque resulta que al parecer aquí hay una solicitud pendiente que está en proceso ok del equipo para que sepan que el equipo de mantenimiento como tal puede estar alerta al momento de que se esté ejecutando un proceso de mantenimiento ok y bien hasta aquí el video si tienen algunas dudas lo pueden dejar en sus comentarios hasta luego y muchas gracias